Por esta ocasión especial, quisiera presentarles a mis vecinos. Pequeños, tal vez de tamaño, pero de gran corazón. ¿Y por qué estamos aquí? ¡Por el Día del Niño! Exactamente. Yo prácticamente los he visto crecer y los considero amigos entrañables para toda la vida. Pero ahora sí, a lo que vinimos. ¿Quién me va a ayudar a cocinar? ¡Yo! ¿Y quién se va a comer la comida? ¡Yo! Bueno, ya lo veremos. Bienvenidos al pan nuestro. ¡Bienvenido! Bienvenidos al pan nuestro. En esta ocasión vamos a hacer... Prezels dulces. Oigan, no me voy a esperar para cocinar. Nosotros podemos solas. Bueno, ya lo escucharon. Ellas pueden solas. Pero bueno, hoy día tengo un par de cocineritas, chefs profesionales que la verdad son amigas mías de toda la vida. Las he visto de bebés y ahora es chéverísimo que podamos compartir esta cocina. Pero bueno, Juli, por favor, trepes en su pedestal. Angie, son quienes me van a ayudar a hacer hoy día, como dijeron... Pretzels dulces. Pero bueno, comencemos con los pretzels dulces. Oye, Juli, ¿es verdad que esta no es tu primera vez en televisión? Sí. ¿Sí? Y tú estuviste ya con mi mami antes, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿es la primera vez que vamos a hacer juntos? Sí. Ya vas a ver que nuestra receta es más chévere que la que hizo mi mamá. Pero bueno, aquí tenemos... ¿Cuánto tenemos de levadura, Angie? Una cucharada. Una cucharada. Perfecto. Y ¿cuánto tengo yo de azúcar morena? Un cuarto de taza. Un cuarto de taza. A ver, póngale. Es importante que tengamos agua tibia para la levadura. Si está muy caliente, se nos daña. Si está muy fría, no funciona. Vamos a utilizar agua tibia. A ver, Angie, ¿cuánto tenemos aquí de harina? Cuatro tazas. Pero puede ser de tres y media a cuatro. Ok, perfecto. Tres y media a cuatro, dice la chef. Así que yo sugiero que vayamos poniendo poco a poco y le vamos juntando con el agua. ¿Qué dice? Sí. A ver, vamos. A ver, yo creo que ahí vamos a la mitad. Comiéncele a regar, por favor, su súper mezcla. Dale, con ganas. Tú tranquila. Dale. No, sin miedo. Dale, dale, dale. Eso. Dale, dale. Más, 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 más. Todo, 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 todo. No te preocupes. Así, así. Eso es lo que necesitaba que hicieras. Ahora. Tenemos este ganchito que nos ayuda a mezclar. Tú me contabas que cuando no tienes en la casa, ¿cómo haces tú? Con las manos. Con las manos y amasar hasta que salga. Hasta que te duelan los hombros. Hasta que te duela, exactamente. Pero no todo en la cocina es dolor. Por eso estamos haciendo un postre. Vamos a seguirle poniendo harina. Eso. Y ahora sí. A ver, le voy a poner un poquito más de harina y Angie me vas a mostrar cómo amasas cuando no tienes. Oye, pero Juli, cuéntanos. ¿Qué es lo que hiciste con mi mamá cuando cocinaste? ¿Te acuerdas todavía? Sí, me acuerdo clarito. A ver, cuéntame. Eran, se llaman besos de negra. Ya. Eran unas galletitas redondas con marshmallows y chocolate derretido por encima. Y yo a los marshmallows, en vez de marshmallows, los decía Melos Melos. ¿Y estos Melos Melos? Los Melos Melos. Los Melos Melos. Bueno, en adelante yo les voy a decir Melos Melos a los marshmallows. En honor aquí a la señorita que le pone nombres creativos. Pero ahora sí, como pueden ver, yo utilicé simplemente las tres tazas y media. Yo también, es justo contarles que aquí este par de chefs que me acompañan, cocinan y hacen unos postres deliciosos. Así que ayúdenme a juntarlo todo antes de que sigamos al siguiente paso. Eso. Ahí dale, ponte a amasar, le haces una sola pelota. Yo hasta eso voy a hacer algo que no tienen que hacer en casa, voy a probar la masa. Está buena la masa. Tenga, que tu mami no me vea. Eso. Le juntamos todo. Vea esa técnica, cómo recoge y empuja, se nota que amasa. Hazte eso. Juli, vente tú por acá. A ver. Vamos a prender la hornilla. Esta de aquí. Yo creo que ya. Vamos a hacer que el agua hierva. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque para hacer los pretzels, son pretzels dulces, tienen que pasar por el agua primero antes de entrar al horno, ¿ok? Ok. Entonces vamos a ver cuando esa agua esté burbujeante. Perfecto, Angie. Devuélvala y hagamos que el robot haga su trabajo. Eso, todo, todo. Yo creo que esto está acomodado. Ahí está. Yo creo que ya está listo, ¿sacamos? Sí, sí, ya está. A ver, vamos a ver qué tal. Vea esa maravilla. A ver, por todo el ganchito salió limpio. Buena señal. A ver, chefs, ¿qué dicen? Sí. Sí, está. Sí, está. Bueno, esto de aquí tiene que reposar por 20 minutitos, entonces pasenme ese de ahí. Un recipiente. Con aceite. Con aceite. Con aceite. Ahora tenemos que taparlo y tiene que esperar 20 minutos para que se crezca un poco, ¿ok? Sí. ¿Lo ves? Ya no lo ves. Por 20 minutos no lo vamos a ver y lo vamos a dejar reposando. ¿Nos vamos a un corte? No se esperen sus pantallas. ¿Y estos melos melos? ¿Y estos melos melos? Porque hoy más que nunca nadie es como tía. Calidad, variedad y economía. Y ahora, Juli, nos va a hacer un truco de magia. Abracadabra, pretzels dulces. Espera, espera. Redoble, por favor. Y listo. Crecida nuestra masa. Muy bien, señoritas. Muy bien. Guau. A ver. Vea eso, qué bestia. Muy bien. Le aplastamos un poquito, le retiramos el exceso del aceite que teníamos en el molde. Vean, qué bonita la masa. Huele a donuts. Huele a donuts, tienes toda la razón. Ya, bueno. Ahora sí, prepárense porque vamos a aprender a hacer la figura del pleretzel. Viene lo bueno. A ver, primero le cogemos un cachito. Ahí le doy la vuelta al cachito. Tenga su cachito. Gracias. Usted también. ¿Qué dice? Ahí su cachito. Ahí mi cachito. ¿Y qué es lo que van a hacer ahorita? ¿Qué estamos haciendo? Pretzels. Pretzels. Sí, pero extendiéndome masa, ¿no? No te caigas. Espera. ¡Ay, ey! Me dejó los codazos. Yo por eso estoy así hacia adentro porque si luego me meten un codazo estoy bien protegido. A ver, si me parece que los míos son los pequeños, los de Angie son los medianos y los tuyos son los grandes. Parece que Angie va a ser los grandes. Ah, bueno, ya nada. Bueno, es que me diste un cachito muy grande. Ahí está bien de longitud. Sí, está perfecto. A ver, ahí era. A ver, a ver, a ver. Hacia adelante primero. Muéstrales cómo hacer. Ya. Así. Ya. Otra vuelta más. Y le abraza. Y así. Y para adentro. Y para adentro. Vea, qué bonito. Se acomoda y ya. Venga, rápido, rápido, rápido. Que hay que hacer bastantes. A mí me encantaba hacer esto con la plastilina en mi colegio. ¿En serio? ¿A quién no? Y me echar las mesas. A mí me gustaba aplastar la plastilina. Nunca me salían las serpientes y me frustraba. Entonces, entenderán que esto de amasar no es mucho lo mismo. Ya. Eso está chiquitico. Le abraza de nuevo la pata. A ver. Eso. Y los dos para adentro. Espera, espera. Esta aquí. Aquí. Y así. Y así. Ya. A ver, vamos de nuevo. Aquí. Sí me va a salir bien. Esta. Hacia acá. Y. ¡Tarán! Listo. Póngale ahí. Ahora sí, que ya tenemos algunos hitos. Vamos a prender la hornilla. Pueden ver ustedes que teníamos el bicarbonato. Lo vamos a meter un poco para que no se me pegue en el fondo del sartén. Vamos a hervir completamente. ¿Cuál es nuestra intención aquí? Esto es lo que va a convertir a nuestros pretzels en pretzels. 30 segundos una carita, 30 segundos la otra carita. El siguiente paso que vamos a hacer es coger con mucha delicadeza nuestros pretzels. Y los vamos a poner en el agua. 30 segundos de cada lado, ¿verdad? Exactamente. ¡Ay, qué bonito! Hicimos de muchos tamaños. Ya. Solo 30 segundos de cada lado en el agua hirviendo. Angie, ayúdame poniendo el horno. Vas a poner a 220. ¿Ya? Van a estar ahí por 20 minutitos. Y necesito que me pases eso de ahí, Julio. Esto. Perfecto. Una vez que ya estén 30 segundos de cada lado, vamos a poner nuestros pancitos de aquí. Ya yo le puedo dar la vuelta a este de aquí. Uy. Ya. Perfecto. Vamos con el siguiente. Eso de ahí. Es que están muy chéveres. Tengo una idea. ¿Han visto ustedes que el pretzel siempre tiene sal por afuera? Ajá. Cojan este azúcar y le vamos a poner por encimita a los que yo vaya sacando, ¿ya? Eso de ahí. Así. Eso. La vuelta. Este también. La vuelta. Igual, por si acaso. Este azúcar que tenemos, ¿para qué es, Angie? Cuéntanos. También es para mezclarle con canela. Y después, al final, cuando ya estén cocidos, vamos a ponerle encima. Ah, qué chévere. Para que, digamos, se ponga rico. Este de aquí. También. Y este de aquí. Eso. Con ganas y sin miedo. Tranquila, que no hay ningún apuro. Tu tarde como panadera, ¿qué opinas? Chéverísimo. Sí. Vamos a repetir. Sí. Y más les vale ayudarme a hacer más. ¿Y cómo se van a llamar estos pretzels al modo panadera? Van a ser los pretzels de Angie y Julia. ¿Qué les parece? Ya. Ok, perfecto. O los pretzels de las pro ñañas. De las pro ñañas. De las hermanitas pro ñaña. Pro ñaña me gusta más. Ya. Ahora sí. Este amiguito. El último. Ya. A ver. Ayúdenme a abrir el horno. Y listo. Vamos a tenerle 20 minutitos a nuestros pretzels. ¿20 o 20? Sí, solo 20. Nosotros esperamos nuestros pretzels y veamos qué está haciendo Mario. ¿Sí o qué? Vamos. 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 Es típico que los hijos entran a la cocina, abren el refrigerador y escuchamos la típica frase. Mami, no hay nada. Pero yo les tengo hoy la solución. Mi Yogur Zeus de frutos rojos. Porque además de tener un sabor irresistible, es perfecto para crear salsas, dips, cremas y todo tipo de recetas que sorprenderán a todos en tu casa. Además, tiene 3 veces más proteínas, cero grasa, menos azúcar y tiene la cremosidad perfecta. Yogur griego Zeus es irresistible. Vamos a seguir festejando haciendo un delicioso pollo. Quiero felicitar a Angie, a Julia y a Alejandro que los vi divertirse muchísimo. Y para eso también es la cocina. Es mucha diversión. Yo tengo aquí unas supremas de pollo. Unos deliciosos filetes. Les voy a sacar esta partecita del lomo porque quieren unos filetes perfectos. Tengo estos filetes grandecitos porque luego los vamos a cortar. Y lo que necesito hacer es poner un poco de aceite de oliva. Y voy a poner aquí los filetes entonces. Tengo uno. Acá hay otro. Y un truquito delicioso para este tipo de pollo que vamos a preparar es que en este momento le vamos a poner un poquito de yogur. Vean que todavía no le he puesto sal. Encima de cada filete un poquito de yogur. Y por supuesto tiene que ser yogur griego Zeus. Vamos a hacer una especie de costra. Ahora sí le voy a poner la sal. Un poco de pimienta. Y un poquito de orégano. Esta es la costra que voy a tener de un lado. Y apenas yo sienta el olor como estoy sintiendo ahorita, voy a darle la vuelta. Vean. Y estoy haciendo esta deliciosa costra. Tres minutos cada lado. Voy a hacer aquí también otra costra. Eso sí, fuego muy alto. Voy a hacer la misma costrita aquí encima. Vamos a preparar entonces el resto de ingredientes. Necesitamos pimientos. Pimientos de tres colores. Si pueden conseguirlo, mejor. Si tienen solo verde, amarillo o rojo, no hay problema. Pero no les parece festivo así poner los tres colores. Y me faltaba picar un poquito más de pimiento rojo. Pero como una, ¿qué será? Media taza de cada uno. Y yo quiero dar gracias a Green Garden por ser el proveedor de mis pimientos y de todos mis vegetales. La verdad es que se pasan. Les mando saludos a todos los chicos de Green Garden. Ya tengo picado el amarillo, el verde y este rojo. Tengo esto listo. Tengo la cebolla lista. Ajo listo. Pero, ¿se dan cuenta? Ingredientes sencillos. Lo único que va a cambiar es el proceso con el que lo estamos haciendo. Vamos a dejar eso aquí un momentito. Necesito que se seque. Si se dan cuenta, se va secando. ¿Ven esa costra? Eso es lo que queremos. Entonces vamos a dejar unos dos, tres minutitos más. Y de ahí los retiramos. Luego los terminamos de cocinar. Los vamos a tener aquí, así, simplemente con el yogur. Háganme caso este proceso y ya van a ver cómo prueban un pollo totalmente diferente. No van a creer lo que están comiendo. Voy a retirar todo el yogur aquí. Y aquí mismo vamos a poner ahora un poco de mantequilla. Derretimos y ahí ponemos la cebolla. Una cebolla picada. Revolvemos bien. Vamos a hacer que se saltee bien esta cebolla, que se transparente, solo con el sabor de la mantequilla. Esta es mantequilla sin sal, así que le voy a poner un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Apenas esté transparente, vamos a poner nuestros pimientos. Vamos a darles dos minutitos a las cebollas. Vamos a poner ahora sí el pimiento. Voy a comenzar por este. Y el resto de los pimientos. Vamos a revolver otra vez. Este refrito, delicioso, que yo digo desde ahí, debe ser que nosotros heredamos nuestros refritos ecuatorianos. Son tan parecidos a este tipo de recetas marroquíes, hindúes. Son muy, muy parecidas. Y yo siempre me cuestiono y digo, ¿será de qué? De ahí debe haber venido todas nuestras recetas ecuatorianas. Vamos a poner ahora ajo. Dos dientes de ajo picados. Y siempre los pongo después porque se cocinan mucho más rápido que la cebolla y el pimiento. Y no queremos que se quemen, solo queremos que nos den sabor. El ajo quemado es amargo y nos cambia la receta. Ahora viene lo interesante. Vamos a utilizar turmeric. Pueden utilizar cúrcuma si quieren, una cucharadita. Inclusive, le pueden poner un poquito más, no solamente porque es rico. Sí saben ustedes que nos ayuda a desinflamar nuestras articulaciones. Es muy, muy saludable, es antioxidante. Por eso es bueno utilizar este tipo de condimentos. La paprika, que combinada con el turmeric, se vuelve deliciosa. Los que no consiguen turmeric pueden utilizar curry. Huele delicioso. Ya se siente uno en un restaurante. Cuando ya tenemos nosotros casi, casi que cocinadito esto, le vamos a poner caldo de pollo. Y más o menos como una taza y media de caldito de pollo. Vean, está concentradito. Entonces, voy a hacer aquí mi salsa. ¿Van viendo cómo queda este pollo? Increíble, ¿verdad? Vamos a colocar en esta salsa queso crema. Y yo tengo mi rey queso crema, por supuesto. Apenas lo abro, vean, ante sus ojos, vean la cremosidad que tiene. ¿Se dan cuenta lo increíble que es? Fresquito. Lo siento súper natural, por eso me encanta usarlo. Voy a poner así, como unas dos cucharadas gigantescas y colmadas. Porque quiero espesar mi salsa. Y esto es perfecto. Vamos a disolver aquí el queso crema. Luego de esto vamos a rectificar la sal. Vamos a probar cómo estamos de sal. Miren cómo se convirtió esta salsa en algo tan, tan rico. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! Le falta que se cocine una gota del pimiento, pero no demasiado. El pimiento como muy aguado, como que no me gusta. ¡Mmm! Está perfecto de sal, de todo. Ahora podemos continuar con la receta. Cogemos nuestros filetes de pollo, que le falta cocinarse. Pero que hemos hecho un proceso de marinado rápido, veloz. Vamos a cortar los pedazos. Que ya tienen su costra con el yogur. Y lo vamos a regresar a esta preparación. Ahí. Y lo ponemos en la salsa, que se termine de cocinar. Y así vamos a hacer con cada uno. Cortamos estos filetes. No se imaginan lo rendidor que esto es. Con una pechuga y media, créanme que yo he dado de comer por lo menos hasta 12 personas. ¡Ups! Ahí que se termine de cocinar. Ya se percibe el aroma de este delicioso pollo en todo el set. Así que nos vamos a un corte y regresamos para montar este plato. Ya volvemos. ¡Qué delicia! Vean qué delicia como quedó este plato. Estoy emocionada y me voy a comer un poquito. Y este detalle me encanta. Le ponen un poquito de naranja porque esta naranja es muy dulce. Con el ácido del yogur es una delicia. Vamos a ver cómo quedó. Veamos si es cierto. Este pollo quedó delicioso. Veamos cómo quedaron los pretzels de Alejandro. ¡Qué rico! Huele full, rico. Huele a panadería. La verdad es que son muy buenas panaderas. Ahora tenemos que pintarles un poquito con mantequilla. Y también, como ya les dije antes, vamos a poner dos cucharadas de canela y una taza de azúcar. Esto les vamos a poner encima. Pero la verdad es que les felicito. Ha quedado muy bien esto. Sí. Tenemos que hacer más recetas juntos. Nos falta probar. Sí. Nos falta probar. Tienes toda la razón. Y gracias a todos. Y a estas señoritas, un aplauso, por favor. ¡Bravo! Que han hecho esta receta maravillosa. ¡Oh!